Bueno, vamos a hacer una integral de selectividad que es g de x igual a logaritmo neperiano de x cuadrado más 1 Bueno, primero vamos a intentar por partes donde una parte va a ser logaritmo neperiano de x cuadrado más 1 y la otra va a ser, diferencial de v, va a ser 1 ¿Vale? La derivada de u sería partido x cuadrado más 1, porque la derivada del logaritmo neperiano es 1 partido lo que sea por, que la vamos a poner arriba, la derivada de lo de dentro que es 2x, y v sería x Por tanto, la integral quedaría Voy a poner aquí, integral de logaritmo neperiano de x cuadrado más 1 Vendría siendo u por v, que sería x por logaritmo neperiano de x cuadrado más 1 menos la integral de v diferencial de u que sería x por 2x, es decir 2x cuadrado partido x cuadrado más 1 De esta parte puedo sacar el 2 fuera con lo cual me quedaría x por logaritmo neperiano de x cuadrado más 1 menos la integral perdón, 2 por la integral de x cuadrado partido x cuadrado más 1 Esta es una integral racional, normal y corriente que vamos a hacer aquí Integral de x cuadrado partido partido x cuadrado más 1 Para hacer una integral racional lo primero que tengo que hacer es dividir porque el grado del numerador es igual que el grado del denominador y x cuadrado partido x cuadrado más 1 cabe a 1 Me queda menos x cuadrado menos 1 así que el resto es menos 1 y el cociente es 1 Por tanto esto sería la integral de 1 menos 1 partido x cuadrado más 1 De esta integral la integral de 1 es x menos la integral de 1 partido 1 más x cuadrado es arco tangente de x ¿Vale? Entonces nos quedaría finalmente x por logaritmo neperiano de x cuadrado más 1 menos 2 por esta integral es decir menos 2x más 2 arco tangente de x más k Y nos dice en el enunciado que sea aquella que pasa por el origen de coordenadas para que pase por el origen de coordenadas cuando x vale 0 esto todo tiene que valer 0 entonces si sustituyo 0 esto me queda 0 esto 0 y esto 0 así que 0 la y 0 tiene que ser igual a k así que la que lo cumple es cuando k vale 0 es decir esta de todas las primitivas esta es la que cumple que pasa por el punto 0 0 y con esto queda lista esta integral claro ojos y por si ve la le Nathan está que la leña o